Este video está mi compa Albertín, estamos grabando aquí la banda, estamos probando equipo de audio, ya no tenemos el Back 612000, pero tenemos el Cooper 6000, vamos a probar algo de la música que solemos tocar aquí nosotros, y vamos a poner una recta para que quede el pateaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo para él. Para el DJ Cebolla. Para Cristian Tutoriales. Y para toda la banda que sigue mi canal. Bye. Hasta la próxima.